¿Cómo? Sí, para esta clínica. No me refiero a eso. No lo entiendo, doctor. Usted está contratada por alguien para hacerle daño a Lorenza los Picos Pardos. Doctor, pero qué ocurrencia. Me parece que usted... A propósito, está tratando de que Lorenza, en vez de mejorar, empeore. Es equivoca, doctor. Es su impresión. Con permiso. ¡Enfermera! Doctor, tenga mucho cuidado con lo que hace. Lorenza fue mi amiga. Yo la quiero mucho. Si alguien trata de hacerle mal, las va a pagar muy caro. ¿Entendió? Entiendo, doctor. Entiendo. No veo por qué me habla de esta manera. Le voy a decir algo más. La próxima vez que usted se descuide, la próxima vez que yo sospeche que usted está haciendo algo en contra de Lorenza, la despido. Doctor, la despido. ¿Entendió? Sí, sí, sí. Entendí. Solo que le pido que no vea fantasmas donde no los hay. Mire, yo quedé pelada gracias a las manos de la paciente porque usted la trató mal. No, no, no. Ella se puso nerviosa y yo... Mire, tenga cuidado. Yo por Lorenza soy capaz de matar, ¿sabe? ¿Doctor? Pero, ¿qué está diciendo? ¿Por qué me dice eso? Ya lo sabe. Tenga cuidado. Y cuide su trabajo. Porque como director de este lugar, la puedo echar a patadas. De un día para el otro. Lo sé. Tranquilícese. Pierda cuidado. Yo... Yo estoy tranquilo. Yo, yo... Yo la voy a cuidar. La voy a cuidar mucho mejor a Lorenza. Con permiso. Perrita de cuarta. Si supieras quién soy yo, no saldrías caminando. Saldrías en avión. Amiga. Ahora, no solamente te voy a ayudar a que te recuperes. Sino que te voy a ayudar a que te vengues de todos tus enemigos. Fue tan buena conmigo en la infancia. Tengo tantos, tantos recuerdos con Lorenza. Y tantas cosas para hablar con ella. Es la única persona a quien le puedo confiar. Mi verdadera personalidad. Pobrecita. Se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar como sea. ¿Cómo le venía diciendo, señora Marta? Me retiré de Ciudad Bella porque estaba harta de esta gente tan pecadora. Pero, ¿cómo? Todos son pecadores acá en Ciudad Bella. Todos son pecadores. Conviven con Satanás. Eso es lo que pasa. Por eso es que sucedieron tantas cosas malas acá en Ciudad Bella. Me he enterado cosas horrendas. Me he enterado cosas horrendas. Eso es verdad. Jamás hubiera pensado que en esta ciudad habían pasado tantas cosas. Porque, hermana... Religiosa. Religiosa. Esta ciudad es un pueblo, ¿no? Este es el nido de Satanás. Aquí sucedieron muchas cosas malas. Habrá oído escuchar de Lorenza los picos pardos, ¿verdad? Pero sí, de terror. Dicen que es una asesina. Que ella y su familia son todas asesinas terribles. Y que encima, no sé, que no las pueden agarrar. Que no se les descubre nada. Que son totalmente impunes. ¿Es verdad eso, religiosa? Es verdad, es verdad. Son criminales porque jamás permitieron que yo bendijera sus casas. Entonces, Satanás se metió en las paredes de las casas de esas mujeres. Por eso son así. Por eso. Usted también tiene que permitirme bendecir su casa, señora Marta. Regio, regio. Se lo voy a permitir, religiosa Alcira. Ahora, una pregunta. Pregunte nomás. Y me da curiosidad. Si usted se fue porque acá reinaba el pecado, ¿para qué volvió? Justamente. Porque yo he abandonado a muchas personas. Y sentí remordimientos de haber abandonado Ciudad Bella. Así que volví con las dos chicas que alguna vez vivieron en este castillo. ¿Qué? ¿Pero qué chicas? ¿De quiénes habla? De Kitty y Kathy de Asturias. Hermanas de David. El que le vendió a su marido este palacio, señora Marta. No me diga. Ay, pero todo es increíble. El mundo es un pañuelo. Así es. Ahora, usted tiene que permitirme bendecir la casa. Ya se lo dije. Que sí, cuando quiera. ¿Quiere que le traiga agua o qué? No, agua no. Es decir, yo traeré el agua bendita, pero usted me tiene que pagar mil pesos. ¿Qué? Pero religiosa, ¿cómo va a cobrar mil pesos por bendecir una casa? Para comenzar, esto es un castillo. Cuanto más grande es el lugar, más demonios hay. Eh, bueno, más energía, desperdicio, gasto. Imprimo. ¿Está usted nerviosa religiosa? Lo que pasa es que los demonios se me meten, quieren entrar a mi boca y por eso me trabo a veces al hablar. He notado que muchas personas de Ciudad Bella como que se traban, ¿eh? ¿Por qué, Satanás? Quiere meterse en la boca de todos. Bueno, muy bien. Voy a buscar un cheque, pero me encantaría conocer su templo. Perfecto. Traiga el cheque y vamos derechito a mi templo, así lo conoce. Muy bien. Si la religiosa necesita algo, tráeselo. Me refiero a agua, ¿no? Permiso, religiosa. ¿Agua? Solamente convidan agua, caché. No, Noelia. No contes conmigo para que mate a chica. ¿Qué? Pero Nieves. No, no lo voy a hacer. Dentro de poco voy a recuperar mi libertad y no pienso hacer eso. Estuve 15 años acá encerrada. ¿Sabes las ganas que tengo de salir? Pero, escúchame. Son 50 mil dólares que te va a dar Lorenza. Si querés, pueden ser 200 mil. No, tampoco. Pero Nieves. Con ese dinero cuando salgas te pones un flor de negocio. Tampoco es para tanto, Lorenza. Lorenza, perdón, Noelia. Vale más mi libertad. Pero Lorenza quiere que lo hagas. Pero Lorenza no me manda. Ni siquiera la conozco. Apenas vi algún informe de ella por televisión. No, no lo voy a hacer. ¿Entendés? Y no me sigas molestando. Porque si no, la que va a terminar muerta sos vos. ¡Nieves! Pero vos podés. Vos podés hacer el trabajo. ¡Nieves! Nadie te va a descubrir. Vos manejas todo acá. Sí, es verdad. Pero no la voy a matar. No tengo ganas. ¡Ay! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Lo voy a tener que hacer yo. ¡Yo misma! He matado a Gilla y a Eidol. No voy a matar a Chica. Pero claro, en casa tenía el fusil. ¿Y acá con qué? Con un cuchillo. Señora Noelia.